Y de gira por Chihuahua, el presidente López Obrador dijo que la muerte de José José es una sensible pérdida para la música en México y sentenció que la mejor forma de recordarlo es escuchando sus canciones. Cantante extraordinario de una época que con sus canciones, con su romanticismo hizo llorar y ser feliz a muchos de mi generación. Entonces sí, es lamentable el fallecimiento. Discos extraordinarios de él, sobre todo cuando tenía de compositor a un ciudadano español, Manuel Alejandro. Esas canciones son para seguirse escuchando. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias!